Ron, ¿qué está pasando ahora mismo en la guerra de Ucrania? ¿Es cierto la información que nos está llegando por los diferentes medios de comunicación de que Rusia está empantanada o verdaderamente Rusia está siguiendo un plan y más o menos lo está cumpliendo, porque lo primero que todo quiere tomar toda la costa de Ucrania, hacerse corredor hasta las repúblicas rebeldes y luego solo le faltaría tomar Kiev para cambiar el poder político? Ese es el plan de Rusia, el plan de Rusia es ahora mismo tomar la costa y ya lo hicieron con Kerson, ya tomaron Kerson y ahora van a seguir con Mauripol, que es otro objetivo en la costa y así va a tener un corredor en toda la costa que va a llegar eventualmente hasta Odessa y así se van a tomar toda la costa ucraniana. Precisamente están también tratando de circular a Kharkiv y lentamente están circulando a Kiev, ese es el plan ruso. Eso de que la ofensiva croniana lo está parando, eso es falso. Lo que está haciendo Rusia ahora mismo es simplemente ir haciendo un movimiento de pinzas para poco a poco encircular y rodear a las ciudades y están destruyendo a los objetivos militares ucranianos, eso es el objetivo principal. Y están tratando de hacer los corredores humanitarios para que salga la gente y una vez que estén circulados completamente, una vez que haya salido el mayor número de civiles posible, entonces y solo entonces va a empezar la ofensiva militares rusas sobre las grandes ciudades, con cartillería, con aviación, etcétera, que hasta ahora no lo han hecho. Ahora están haciendo más bien objetivos tácticos. Pero muy importante, la gente tiene que entender esto, hay un montón de falacias y falsedades en las redes y en las noticias. Cuando Estados Unidos invadió Irak en el 2003, yo estaba ahí, yo estaba en el de Fortwood, yo estaba en el tercer cuerpo de Air Force, cuando nosotros invadimos Irak en el 2003, empezamos a bombardear a Irak por semanas y semanas y semanas, estuvimos bombardeando el país por muchas semanas, destruyendo muchísimos objetivos militares. Y la ofensiva terrestre empezó el 19 de marzo y terminó el 1 de mayo. Casi 40 días de ofensiva para un país mucho más pequeño que Ucrania, mucho menos poblado. Irak tiene 26, tenía 26 millones de habitantes, Ucrania tiene 44. Ucrania es 1.4 veces más grande que Irak. Irak es perfecto para los tanques, no hay montañas, no hay bosques, es simplemente llano, desierto. Es perfecto para los tanques y nos tomó 40 días. Eso que mucha gente está diciendo, ah, está estancada la ofensiva rusa porque no pudieron tomar Ucrania en 48 horas, eso es un disparate absoluto que la gente que no entiende nada de ciencia americana está diciendo. Pero eso de que en Estados Unidos ningún país puede tomar a Ucrania en 48 horas, ni en 5 días, etc. Si a Estados Unidos le tomó 40 días tomar a Irak, le va a tomar algo similar a Rusia tomar ganes.